La población panameña se ha ido adaptando a los tiempos que vive la humanidad por la pandemia del COVID-19. Al permanecer en casa, por medidas como la cuarentena total, los deliveries se han convertido en una opción para la obtención de toda clase de productos. Entre los muy pocos que pueden transitar debido a las restricciones de movilidad, se observan motorizados de estas plataformas de servicio, yendo y viniendo con cientos de pedidos, facilitando la vida de muchos en estos tiempos difíciles. El presidente de la Asociación de Restaurantes y Afines de Panamá, Domingo de Ovaldía, recuerda que para marzo de 2020, estas plataformas ya estaban en Panamá, pero no estaban tan desarrolladas como le están ahora. Entonces llegó la pandemia. Al llegar la pandemia y el gobierno ponernos cuarentena, ponernos toques de queda, obligó a los restaurantes que no tenían esas plataformas a buscar esa alternativa para poder vender sus productos a sus comensales. Dio Valdía recuerda que en esa carrera de búsqueda de plataformas por parte de los restaurantes, se buscó apoyo del gobierno para llegar a acuerdos con ellas, de manera de que pudieran bajar el costo del servicio y poder utilizarlas para beneficio de todos en esta coyuntura especial. Se dieron varias reuniones y algunas plataformas bajaron sus tarifas. Nosotros les mandamos la información a los asociados, otras se mantuvieron con sus mismas tarifas. Y lo que ha pasado es que a medida que pasa el tiempo, estamos cada vez más negociando mejores ajustes, porque es la única forma de que podamos vender en estos momentos. Aunque reconocen el beneficio de los deliveries, los comerciantes advierten que la sola venta a través de estas plataformas no es lo que va a permitir la subsistencia de los locales. Entonces, la forma de subsistir es que hay una mezcla entre el salón y lo que se vende a través del delivery. Porque cuando tú vas a un salón a consumir, tú pides el refresco, tú pides el postre, tú pides la entrada, etcétera, etcétera. En el delivery las personas llaman y te piden comida XXX y Y, ¿ok? Así que tú dejas de vender otras cosas que en el salón podría aumentarte tu venta. Tras la última cuarentena, se está a la espera del anuncio de las autoridades de salud sobre la posible reapertura gradual de las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Comerciantes esperan que esto se dé por el bien de la economía. José Garibaldi, Telemetro, reporta. Muchas gracias. www.pte para. www.pte.de www.pte.de www.pte.de